Tenemos al titulado... No, vos si me mira a mí, por favor. O alguien que nos va a hablar de economía, él es Leo Anzalone, ya está en el sub conectado con nosotros, es el titular de CPEC, Centro de Estudios Políticos y Económicos, el director de CPEC, gente joven que nos va a poner en blanco sobre el negro. ¿Qué pasa con la economía y tu mirada? Leo, bienvenido. Hace tanto que no te teníamos acá en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto. Sí, hacía rato, ¿eh? Hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Bueno, ¿cómo ves la economía de estos cinco meses de mi ley desde la óptica de CPEC? Bueno, a veces es difícil de explicar porque da la sensación que la economía transita como en dos senderos que van en paralelo, de alguna manera. ¿A qué me refiero? Por un lado, vos tenés un ordenamiento macroeconómico que es muy concreto. Eso que se habla mucho, digo, evidentemente la inflación está bajando, eso es innegable. Vos tenés un saneamiento del Banco Central que también es innegable. ¿Y es positivo? Absolutamente positivo. La verdad que viene muy bien, viene dando resultados y es insoslayable. Ahora, por la otra avenida, si se quiere, lo que estás viendo es una recesión muy brutal. Una recesión muy importante. Vos lo que estás viendo es que el desempleo aumenta, el uso de la capacidad instalada de la industria cada vez es menor. Entonces, como que se dan esas dos circunstancias al mismo tiempo. Lo que resta ahora es ver si todo este gran esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y que el gobierno reconoce, porque eso es cierto, digo, mi ley no está haciendo nada que no haya dicho. Él habló de que íbamos a estar en una amplación, que son momentos de alta inflación y con caída en la actividad económica. Bueno, lo que resta ver es si eso pega la vuelta, cuándo pega la vuelta y la velocidad con la que pegue la vuelta. Por ahora, con los datos que tenemos hasta ahora, ese vértice, ¿viste que se habla de la famosa recorta? Bueno, ese vértice para pegar la vuelta todavía no llegó. Y algunos hablan de una L también, ¿no? Como que venimos en caída y no va a reincorporarse la economía. Sí, como que venimos en caída y vamos a seguir en ese nivel caídos en el fondo. Ahora, esta inflación que hablabas vos, como que era esta inflación baja, ¿es buena? ¿Un 8% mensual? Mirá, es una inflación altísima, una inflación muy alta. Digo, los países del mundo tienen menos de esta inflación en términos anuales. Ahora, uno lo que debería hacer para ser criterioso es mirar la tendencia. La tendencia muestra que el gobierno viene haciendo bien la tarea después del 25 y monedas en diciembre. La inflación comenzó un sendero de descenso que es muy bueno, muy exitoso. Ahora, el problema que eso te trae es lo que te decía recién. Bueno, las medidas que se tomaron para frenar la inflación traen como consecuencia caída en la actividad económica. Y caída en la actividad económica, Adrián, es menos empleo, es que el kiosco de la vuelta de casa tenga que cerrar. Yo lo que veo ahí es que, por lo menos del gobierno, y esto, lejos está en mí defenderlo, pero digo, creo que el gobierno fue consciente de eso, lo anunció, ganó las elecciones, diciendo que iba a venir a ajustar. Bueno, me parece que falta todavía para pegar la vuelta. Yo no creo que sea una L, como vos decís, parece que jugamos con las letras los economistas, le pido perdón a quien nos esté escuchando, pero a mí me parece que en algún punto, ojalá sea el próximo mes, la economía va a empezar a crecer. No la veo en una vez corta, yo creo que va a venir un poco más despacio esa reactivación, pero se va a dar. Se va a dar si la inflación sigue bajando y el gobierno puede, y con esto quiero ser muy claro. La reactivación se va a dar si los salarios empiezan a ganar la inflación. Eso, ahí no hay otra. Millet ya dio algunas pistas, dijo algo así, la semana pasada, como que el gobierno sobreexageró el ajuste para que le crean, y ahora es el tiempo de los salarios, de que los salarios empiecen a ganarle, la aparición de los créditos, no solamente los créditos hipotecarios suba, sino la aparición de las cuotas y demás. Eso, sumado a salarios un poquito más fuertes, van a ayudar a que la economía empiece a activar. Este hot sale fue increíble, ¿no? En la cantidad de ventas, y acá a mi izquierda tengo a Carlos Napoli, que él en febrero decía lo que estás diciendo vos del mes que viene, ¿no? Que más o menos en mayo, pero junio íbamos a empezar a ver, no sé si, no quiero poner B corta, L, ponerle la letra que quiera, X, pero que sí va a empezar a ver estos efectos. Mi pregunta es, y ya te dejo hablar con Carlos, que también es conocedor, ¿en dónde, en qué aspectos de la economía lo vas a ver? ¿En los salarios dijiste en una? ¿En qué otro lugar ves que se recupere la economía? A ver, Adrián, cuando nosotros hablamos de economía, esa es la diferencia que a veces tenemos con otros colegas, la economía hay que entenderla como, imagínate, un reloj de esos muy antiguos donde había varios engranajes y cuando moves uno se empiezan a mover los otros. En una situación como esta, de tanta depresión, donde la economía está tan fría, hoy que hace frío en Buenos Aires, digo, la economía tiene la misma temperatura, los salarios son el punto de partida para que todos los engranajes empiecen a mover. ¿Por qué? Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pesa. En el corto plazo, el agregado macroeconómico que dinamiza la economía, es lo que nosotros conocemos como el consumo, lo que ustedes, sus oyentes y demás, compran en casa, en el supermercado, en el kiosco de la vuelta de casa, ese es el consumo. Y es el agregado que enseguida hace que la economía en el corto plazo despegue. Si vos no tenés consumo, no va a haber pegue de vuelta. Entonces, para que haya consumo, ¿qué necesitas? Bueno, salarios que puedan empezar a ganar de la inversión. Claro, nivel adquisitivo. Nivel adquisitivo, absolutamente. Cuando eso ocurra, primero el consumo, a partir de ahí se despega la inversión, el otro agregado son las exportaciones, que eso viene bien, sobre todo cuando vos lo comparás con el año pasado, que tuviste la sequía. Pero tiene que ver con eso. Lo primero que necesitamos es que la gente pueda, más allá de lo justo que es, pero que la gente pueda salir a comprar para despertar el consumo y que después se siga moviendo toda la rueda de la economía. A ver, vos dijiste recién, me parece que con mucho criterio, del corto plazo, ¿no? Salir lo que viene ahora para el corto plazo, que es lo que la gente está sintiendo en la piel. Alguien dijo, una diputada española, dijo que los argentinos tenían que pasar del sufrimiento inútil al sacrificio útil. Lo que estoy escuchando es que estamos atravesando el sacrificio, es útil, y eso lo vamos a ver con las primeras flores que aparezcan en el invierno, ojalá sea. Pero lo que me pregunto yo es, si vos ves esto que me dijiste que es todo el incremento o que el salario le empiece a ganar a la inflación, y esto es lo que yo veo que vos llamás de corto plazo, para mí me parece, y te pregunto, si vos ves algo más de mediano y largo plazo que tiene que ver con la reactivación, la inversión y la generación de empleo, que es de más largo plazo y mucho más contundente. Totalmente, totalmente. Por eso podemos, si estuviéramos dando una clase de introducción a macroeconomía, diríamos el consumo reactiva en el corto plazo y la inversión lo sostiene, para hablar de los agregados macroeconómicos. Entonces, ahí cuando nosotros hablemos de cuestiones de más mediano plazo, entran a jugar otras variables. Yo soy de las personas que creen que, por ejemplo, el RIGI, que está ahora tan en boga... En la ley de base, sí. En realidad está en el paquete fiscal, es la otra ley, que lo que hace es generar una serie de estímulos y de incentivos a las grandes inversiones. Después podemos profundizar qué tan grandes son esos incentivos, donde yo digo, bueno, por ahí es un montón. Pero, Argentina tiene que pensar hacia dónde quiere llevar su economía. Es hacia una economía que mide a sectores como la minería, como el gas, el petróleo. Bueno, necesita eso. Eso es más de largo plazo. En el corto plazo, la inversión a la que me refiero como segundo término, es la inversión que tiene más que ver con volver a abrir las fábricas que cerró. O, mejor dicho, volver a prender la máquina que se apagó, porque los datos están demostrando que el uso de la capacidad instalada está cayendo. Entonces, esa es la inversión. Poner algo de guita para esto, para prender una máquina que se apagó, para ampliar un depósito, para abrir un kiosco, es como lo más cotidiano, lo que más nos queda, esa inversión que todos más o menos podemos sentir y saber de qué estamos hablando. Eso es como el segundo paso. ¿Y de qué depende esa? Bueno, si ustedes van a abrir un kiosco, si suponen que van a vender. Y van a vender si ven que la gente quiere comprar. Si voy a ganar, porque si vendo y no gano, si voy a tener resultados, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Digo, acá no hay más secretos que ese. Puede venir cualquier economista y hacer un montón de cuentas, pero hagamos de cuenta que no nos ve nadie, Adrián. Yo te digo, Adrián, che, ¿nos ponemos un barcito? Leo, tú me vas a decir, sí, Leo, pero ¿vamos a vender? ¿Vamos a ganar? Claro. ¿Vamos a ganar? Bueno, la economía es tan sencilla como eso, ¿no? Si nosotros intuimos que vamos a hacer una inversión y esa inversión nos va a reedituar plata, la vamos a hacer. Si no, no. ¿Y cómo vamos a vender más cortados o lo que sea? Bueno, si la gente tiene un manguito para poder comprar. Yo te veo... Después ya las otras... Perdón, y eso es lo que empieza a generar laburo muy rápido. Y hoy todavía ese proceso no se está viendo. Bien. Bien, yo veo también la economía como social, no tanto como números. ¿No? Veo la economía de la gente, la economía... Vos hablaste de la ley base, del paquete fiscal. ¿Cómo lo ves a mi ley desde ese lado? Desde el lado de la economía social. Desde el lado de la política, del lado del acuerdo, del lado del diálogo. Bueno, a mí me parece... Ahí hay como varios pensamientos, digo... Es un tema complejo, porque... Yo quiero insistir con esto. Mi ley llegó a presidente siendo, diría, bastante claro con lo que iba a hacer. Uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero el tiempo fue muy claro con lo que iba a hacer. Él dijo, yo acá vengo a hacer un ajuste. Y pasó algo... Yo recuerdo, habrá sido 12, 13 de diciembre, a los poquitos días que asumió mi ley, el ministro Caputo publicó una foto... Pueden ir al Twitter, al ex del Ministerio de Economía. Publicó una foto que decía cómo iban a realizar el ajuste del 5% del PIB. Ellos venían hablando de un ajuste del 5%. El ministro publicó una foto que decía, recorte acá, recorte acá, y daba niveles de ingreso. Bueno, esos niveles de ingreso que el ministro proponía en esa foto, desaparecieron, porque al gobierno no le votaron la ley base. Entonces, la respuesta de mi ley a eso, ¿qué fue? Fue sobreajustar. Claro, más ajustes. Yo creo que la ley base, y el paquete fiscal, insisto, para mí lo importante es el paquete fiscal. La ley base es más una cuestión, si se quiere, simbólica. Estructural. Pero la ley base, el gobierno podría recuperar un punto del producto. Eso lo que genera es que se pueda aflojar con el ajuste, y no sé qué sé yo, es un punto del producto que puede ir a la obra pública, que genera laburo muy rápido. Bien, 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 bien. Ahora bien, ya que estás hablando de la ley base, y las inversiones y demás, y vos estuviste claro que el paquete fiscal es como lo concreto, ¿no? Y la ley base es el marco. Yo, empresario de la industria de servicios, que de pronto es de más rápida reactivación, si se quiere, con menor cantidad de infraestructura, ¿qué pasa si yo quiero contratar gente y no logro que haya una reforma de la política laboral, de la ley base, que ponga un kiosco o ponga un bar y dentro de un año lo tenga que cerrar porque me metieron en un juicio laboral que me hizo quebrar? Yo digo, es importante la imagen que van a dar cuando consigan que le voten la ley, porque hasta ahora están los manotazos. Yo totalmente de acuerdo. A mí me parece que la ley tiene que salir. Las leyes, las dos, porque a veces siento que el paquete fiscal, que me parece lo importante, no se menciona tanto. Pero por ahí tenemos suerte y viene escondido y no se nota. Bueno, pero lo que digo es, uno presenta la ley que quiere y saca la ley que puede. Es como una cosa bastante clara de la política. Hoy, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que claramente respalda este proceso, le dice a mi ley que necesita apoyo político. Entonces, para mí, esta semana es decisiva. Hay que ver si hay dictamen o no en el Senado. Si hay dictamen, se trataría la semana que viene. Probablemente tenga modificaciones. Entonces, el Senado vuelva a diputados. Pero me parece que eso podría darle una especie de segunda etapa al gobierno. Entonces, es realmente importante. La ley base es de los que cree que ameritaban hacer algunas modificaciones, tal como está ocurriendo en el Senado. Esa es una apreciación mía. Pero me da la sensación que el gobierno la necesita y que el gobierno, a partir de estas dos leyes, va a comenzar como una especie de segundo periodo, si se quiere, no quiero decir segundo tiempo, porque hay el libro... Sí, sí, de Mauricio. ...que van a criticar, pero claro. Pero me da esa sensación, ¿no? Que el gobierno necesita las leyes. Las herramientas. Por esto, las herramientas. Y yo creo que hay unas... Yo lo que más veo son las percepciones, ¿no? Sociales, qué es lo que siente la gente, escucho. Y me parece que esto de que vaya pasando tiempo y no le aprueben las leyes... De juego a favor. Yo creo que empieza a invertirse el proceso, porque después de cinco meses, el tipo va llevando la cosa y de pronto te va a decir un día, bueno, flaco, está mal, es áspero, porque vos no me votaste la ley, que yo podría ir prolijo por ahí dentro. Y me estás obligando a ir a los manotazos. Yo no puedo tan... Y yo creo que la gente que lo sigue sosteniendo, como dicen las encuestas, y vos ves los reportajes de la gente que tiene que viajar como la mona en un colectivo, le hace un reportaje en la estación de trenes y lo sigue bancando, yo creo que un día se va a enojar si no le votan las leyes. Bien, 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 bien. Puede ser. Por eso para mí me parece que es importante y me parece bien que si la política considera que ahí se deben hacer algunas modificaciones, que la haga. Pero bueno, veremos esta semana, creo que va a ser importante en ese sentido. Leo, ¿te vas a dar clase a dónde ahora? ¿Dónde te podemos ver? Ahora tengo que dar clases en el ISEC. Ah, mirá, ¿de qué materia? No se rían, introducción a la estadística. Imagínate, los chicos que estudian publicidad... Bien. Yo soy egresado del ISEC, o sea que del locutor. Ah, mirá. Sí, sí, así que... Qué suerte de no tenerme, Adrián. No, ¿viste? O sea que, bueno, muchas gracias por este contacto, por tenerte, por analizar la realidad, ver las cosas positivas como en un tamiz y, bueno, analizarlo juntos. Leo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y siempre a disposición. Un abrazo grande. Leo Anzalone, el director de CPEC, del Centro de Estudios Políticos y Económicos. Hay que darle la herramienta, sería el cierre final de la nota, ¿no? Sí, entre otras cosas. Yo creo que eso se está ya pasando de Maduro, es decir, a... De Maduro, bueno. Sí, a Fernández, no sé, a Kirchner. Te votaron leyes de emergencia en cinco días, en diez días, arrancaron y ya tenían... Y además, suponete que vos seas súper opositor y vos digas, bueno, no le votemos, no le votemos. Escuchame, para criticarlo, le hubieras dicho, mirá, te votamos todo lo que vos querías y te fue... Claro, como la mona. Es decir, si hoy...